Comunicado de prensa Yo Soy 132 Debido al continuo crecimiento del movimiento Yo Soy 132, a la fuerza que este ha acumulado dentro del territorio nacional y al alcance internacional que tiene, es que se han vuelto más constantes los ataques al mismo. Hoy Yo Soy 132 es más fuerte que nunca. Ante las declaraciones de Manuel Cosío y Saúl Alvides, publicadas en redes sociales y algunos medios, el movimiento Yo Soy 132 niega categóricamente que estos hablan a nombre del movimiento, puesto que uno de los principios resolutivos de la Asamblea General es el apartidismo. ¿Y si alguien busca realizar proselitismo o encontrar? Nanciamiento a través de partidos políticos, en contradicción con dicho principio quedan fuera del movimiento. Yo Soy 132 se deslinda por completo de las acusaciones de toda persona que afirme una relación directa entre el movimiento y cualquier partido político. Es gracias a la colaboración de todos y cada uno de los integrantes que hacemos de este movimiento uno democrático y horizontal, siendo la máxima autoridad en Yo Soy 132 las asambleas locales y los resolutivos de la Asamblea Interuniversitaria. No reconocemos líderes ni protagonistas, y sobre todo, reiteramos el carácter autónomo e independiente del movimiento. Resejamos en nuestro contenido una conciencia política por lo que promovemos el voto libre, consciente e informado respetando la postura política e ideológica de cada uno de sus integrantes, como individuos que hacen y ejercen democracia y nos postulamos en contra de cualquier manipulación mediática. Somos la asamblea, la marcha, los artistas callejeros, el cartel, el volante y el corazón que bombea la sangre con la que nos movemos y llena la boca con la que gritamos. Para poder destruirnos tendrían que acabar con el sentir de una nación. Los ataques a Yo Soy 132 son pruebas fehacientes de la incidencia del movimiento en una cultura política mexicana que despierta. La juventud mexicana se ha pintado de revolución para hacerlo, interpretarlo y transmitirlo. Que la unidad nos abrace y la revolución nos bese la boca, porque este río que suena grita cambio y aunque nos hagan otro dique, nuestro cauce es imparable. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Gracias. 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 Gracias.